En exclusiva para debate, Claudia Chainbaum. La jefe de gobierno de la Ciudad de México está de visita en Mazatlán y respondió sobre el tema de las corcholatas y la continuidad de AMLO. Habló en exclusiva para debate y esto fue lo que nos dijo. ¿Cómo la recibieron los mazatletos en esta conferencia que tuve? Ay, pues muy contenta la verdad. Mucha gente, muy entusiasta y muy agradecida la verdad. Es que fue algo muy emocionante, muy emotivo. ¿Y qué le gusta de Mazatlán? Creo que ya ha venido varios meses, pero ¿qué es lo que más le gusta? Sí, mi novio porque es de Mazatlán. Eso es lo que más me gusta de Mazatlán. No, pero realmente es un puerto muy bello. A mí me gusta mucho el malecón porque muchas veces las playas del país o los lugares turísticos se hicieron sobre la playa. Y aquí me gusta mucho cómo han guardado el malecón y realmente mantenerlo. Es muy bello Mazatlán. ¿Y qué le dice a los sinaloesos? Pues que primero que tienen un gran gobernador. El gobernador Rocha creo que está haciendo un excelente papel. Además su manera de ser de cercanía con la gente. La gente está contenta. Es parte de nuestro movimiento. Y yo creo que ahora hay muchísimas inversiones para Sinaloa, que está haciendo el presidente de la República, que hay que consolidarlas, darles continuidad. Yo creo que durante mucho tiempo Sinaloa le dio mucho a México y se le había regresado muy poca inversión. Ahora con las presas que inclusive han resuelto, o por lo menos ha ayudado a resolver un problema muy grave, por ejemplo, de agua aquí en Mazatlán. Las hidroeléctricas que se van a hacer en las presas. Ha sido muy importante lo que se ha dado y creo que hay que seguir apoyando a Sinaloa. ¿Quién es Claudia Sheinbaum-Pau? Soy madre, soy hija, mujer, científica. Y participo en política y como servidora pública para ayudar y transformar a nuestro país. Precisamente para entrar en la política hay que tener una convicción. Pero ¿cómo estamos las mujeres en esta área? ¿Realmente se está avanzando o estamos siguiendo patrones de Antáñez? Yo creo que se ha avanzado mucho. Hoy hay una participación de la mujer en la vida pública que hace apenas seis años no existía. Yo siempre digo que, me lo comentó alguna vez la gobernadora de Colima y lo repito mucho, hasta el 2018 solamente había habido 17 gobernadoras en nuestro país de los 200 años de independencia. Y ahora somos nueve gobernadoras al mismo tiempo. Eso habla de cómo han cambiado las cosas. Pero además hay mujeres en distintas posiciones muy importantes en nuestro país. Y eso también lo ha abierto la Cuarta Transformación y también la lucha de las mujeres. Entonces yo creo que la democracia en México se fortalece con la participación de la mujer y hay que seguirlo promoviendo. Y al mismo tiempo seguir trabajando para erradicar toda violencia contra las mujeres. ¿Qué tan sencillo o qué tan complicado ha sido estar al frente de la Ciudad de México como jefa de gobierno? Pues, como ustedes saben, la ciudad tiene sus complejidades. Ha habido momentos difíciles, la verdad. No se puede negar. La pandemia fue un momento muy, muy complejo para la ciudad. Yo creo que siempre y cuando uno no se eche para atrás o no se esconda, sino siempre de la cara y salga adelante, la ciudad sale adelante o los gobiernos salen adelante junto con su sociedad. ¿Qué motivaciones de Claudia Sheinbaum? Seguir luchando por un México con justicia. Que todo mexicano y mexicana tenga la oportunidad de una vida digna, feliz. Dentro de las encuestas que se hacen entre las llamadas porcholatas, la menciona a Noxedo en primer lugar. ¿Cómo ve esos resultados y cómo le impulsan? Pues, primero, es un orgullo y un privilegio poder ir arriba en las encuestas de lo que puede ser la posición o de lo que es la posición más grande del país, que es la presidencia de la República. Para nosotros, pues, es una responsabilidad. Pero, además, sobre todo, es un proyecto. Más allá de una cuestión personal, es un proyecto. Y creo que darle continuidad a la Cuarta Transformación es un gran reto, un privilegio, pero, además, es necesario. ¿Cómo? Ahorita hablaba del tema de la mujer y de todo este avance que ha tenido. ¿Dentro de sus propuestas es seguir impulsándola, es seguir haciendo más, de llegar a lo otro? Sí, yo creo que... Yo siempre digo que hay que luchar por la igualdad y por los derechos de los mexicanos y mexicanas. La educación es un derecho, la salud, la vivienda, el salario digno, el trabajo digno. Pero también hay que hablar de los derechos de las mujeres. Y las mujeres no pedimos más, pero tampoco pedimos menos. Y, sobre todo, es permitir que las mujeres podamos desarrollarnos. Ángela Davis, una feminista que luchó por los derechos civiles en Estados Unidos mucho tiempo, que sigue luchando, decía que el feminismo, al final, es que las mujeres seamos tratadas como personas. Y creo que eso es la esencia de lo que representa el feminismo. En el tema de seguridad, ¿qué es lo que necesitamos todavía para dar esa tranquilidad a los ciudadanos? Se habla de que tiene confianza en los cuerpos militares o de la marina principalmente, pero todavía hay esta situación de incertidumbre por todo lo que ocurre en distintos puntos. ¿Cuáles son de las propuestas que usted tiene para dar esa tranquilidad? A ver, yo creo que hay que seguir trabajando en la atención a las causas, en lo que antes llamábamos prevención. Porque en la medida que no demos oportunidades de una vida distinta a los jóvenes, va a seguir habiendo inseguridad. No solamente por un asunto económico, sino también por una perspectiva de vida de muchos jóvenes que se acercan a la delincuencia como una opción de vida. Entonces, eso tiene que seguirse profundizando. Y al mismo tiempo yo creo que hay que consolidar la Guardia Nacional, este cuerpo tan importante que creó el presidente y que es indispensable, dado que en muchos municipios no hay policía, en estados también muy poca policía y la Guardia viene a ser un instrumento muy importante y también el fortalecimiento del vínculo con la Fiscalía General de la República y las Fiscalías locales. Cierto. Ustedes, como científica, el cambio climático, ¿qué nos puede decir y qué es lo que considera que se requiere para poder tener un mejor ambiente, vivir en mejores condiciones? Yo creo que son las dos cosas hoy que el cambio climático es una realidad. Por un lado, seguir trabajando por la mitigación, que quiere decir más fuentes renovables de energía y reducir las emisiones de gas de efecto invernadero. Y por otro lado, adaptarse al cambio climático, porque ya tiene consecuencias. Entonces, esas dos tienen que ser ejes de la política nacional. Entonces, hay que seguir impulsando las fuentes renovables, la eficiencia energética y al mismo tiempo, pues, en muchos lugares donde ya hay impactos, como la sequía, por ejemplo, pues, generar las condiciones para que podamos revertir de alguna manera o mitigar de alguna manera esos efectos y consecuencias que se está teniendo. Vamos a continuar con unas preguntas básicas. Sí. ¿Qué nos puede decir de la familia? Lo mejor de todo, y hay que conservarla. ¿De su hija? Uy, lo máximo. ¿De Andrés Manuel López Obrador? Un gran dirigente, un gran líder, un referente a nuestro país. ¿México? Lo mejor del mundo. ¿El amor? Uy, me ha llegado muy profundo, está en el corazón, pero es parte de una forma de vida. ¿Adán Augusto? Compañero. ¿Ritardo Monreal? También compañero. ¿Marcelo Ebrato? También compañero. Tres compañeros, hermanos, como es el presidente. ¿Qué hacen sus ratos libres? En mis ratos libres, cuando tengo ratos libres, porque tengo poquitos, leo y corro. ¿Qué se llamaría arriba? ¡Uy, mi amor! ¿El futuro? El futuro es grande para México y probablemente tenga rostro de mujer. ¿Su comida favorita? Pues muy chiles rellenos, pozole. Cayo de hacha. ¿Con qué sueño, Claudia? ¿Con qué sueño, con un mundo mejor para todos los mexicanos y mexicanas? Muchas gracias. Gracias.